Portero Paco Zúñiga, algo serio, grave, trágico, sucedió en una casa del municipio de Suazua. Paco, adelante. Gracias María Julia, muy buenas tardes. Pues estamos hablando de un caso que podría tratarse de otro feminicidio ocurrido en esa entidad y es que hoy por la mañana, a primera hora, elementos de la fiscalía penetraron a un domicilio con orden de cateo y encontraron sepultado los restos, bueno, encontraron los restos de una mujer, una persona que aparentemente joven, tendría entre 20 y 25 años de edad. Esto estaba en la colonia Valle de Santa Elena, allá en el municipio de Suazua, dentro de lo que es una vivienda en la calle Palermo, número 100-C, cruz con la calle Roma. En ese lugar los vecinos habían comentado en días pasados que percibían algunos olores fétidos, no sabían de dónde venían, pensaron que podría tratarse de restos de algún animal o quizá la basura, pero al ver que cada día eran más penetrantes, finalmente hablan a las autoridades que envían elementos y ahí llegaron y pues sí, eran muy fuertes los aromas y, bueno, pues gente experimentada que inmediatamente dijo, esto parece aroma de un cuerpo humano. Es por eso que finalmente excavaron ahí en un extremo de la casa, de este domicilio, en el patio de la casa y fue donde encontraron a una profundidad de unos 50 centímetros algunos restos de mujer. Se trataba de una persona de complexión delgada, baja estatura, unos 50 aproximadamente. Y ya de acuerdo, revisando los archivos policíacos, pues las características coinciden con una jovencita de 22 años que desapareció el pasado 17 de mayo, ahí en el centro de la ciudad. Se trataría de una joven que no es oriunda de la ciudad, sino que aparentemente es originaria de un estado del centro de la República y cuyos características coinciden. No hay una identificación oficial, hay que comentarlo, pero, bueno, se está investigando y hay una línea de investigación que podría dar con la identidad de esta persona. También, bueno, se supo que al momento que llegaban los elementos policíacos, un hombre joven también iba saliendo de la casa, por lo cual fue detenido o retenido inmediatamente para que colaborara en esas investigaciones. Entonces, presuntamente él sería quien les indicó el punto exacto donde se encontraban estos restos humanos. No se haya proporcionado la identidad de esta persona, ni si está en calidad de indiciado, detenido o cuál es su situación jurídica. Seguramente ya la Procuraduría, la Fiscalía, perdón, nos avisará más tarde. Por lo pronto, esto parece ser otro feminicidio, dado las características con que se encontró el cuerpo por el estado de putrefacción en que ya se encontraba, que podría ser de cuatro a cinco días. No se detectó a simple vista si tenía alguna herida, por lo cual habrá que esperar a que se dé la autopsia para que no haya resultados. Y también, ¿cuáles son las causas exactas de la muerte de esta joven mujer? ¿Qué podría tratarse, como comentamos, de la misma joven que desapareció hace algunos días, el 17 de mayo, acá en el centro de la ciudad de María Juliana? Bueno, así las cosas, qué lástima, qué tristeza, qué impotencia, Erick, cómo crece el número, el índice de feminicidios en nuestro estado, compañero Luis Carlos Ortiz.